Un total de 17 jardines infantiles municipales y junji recibieron el denominado Mi Primer Maletín Verde, el cual apunta a la educación medioambiental en el aula. El proyecto nació el año 2010 impulsado por Codelco División El Teniente y este año se instauró en la comuna de San Antonio. Así lo explicó Andrea Fuente Alba, representante de la consultora Ecoesfera, quien es la responsable de capacitar a las educadoras. El Maletín Verde es un proyecto que nace desde Codelco El Teniente por una necesidad de trabajar el tema ambiental con jardines infantiles. Este proyecto comenzó el 2010, se trabajó con jardines de la región de O'Higgins y este año quisieron trabajarlo con 20 jardines de la comuna de San Antonio. Esta capacitación consiste en entregar un maletín con material educativo que pueda fomentar el trabajo para la educación y el desarrollo sustentable, pero que abarque todos los ámbitos y las áreas de la educación de párvulos y entregar las herramientas a las educadoras para que sea aplicable. La idea es que las educadoras tengan herramientas pedagógicas, curriculares, que les ayuden a lograr todos los objetivos que están de cierta forma en la malla curricular, que tienen que pasarlos, pero que el hilo conductor de este es la educación ambiental. En representación de la empresa Ecoesfera, Jorge Delgado, quien entregó estos maletines ecológicos a los jardines infantiles, indicó que la empresa realiza esta actividad para generar vínculos también con las zonas donde se encuentran ubicados. Creemos que esta iniciativa apunta al mejoramiento de la educación porque va ligado al eje del desarrollo sustentable. Esta herramienta que se le están entregando hoy en día a las educadoras de párvulos de San Antonio liga la educación ambiental con la educación en el aula. Es una iniciativa que vincula el desarrollo de la educación sustentable con la educación, digamos, formal que reciben los pequeños infantes en la etapa de párvulos. El maletín ecológico consta de tres cuentos ambientales, secuencias temporales con temas sobre el cuidado al medio ambiente, láminas de opuestos, su memorice dominó, hábitats de especies y marionetas.